Buen día mis señores del canal de youtube Dios me los bendiga quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social empresarial nosotros somos una firma de contadores de abogados de bienes raíces que siempre subimos información sensitiva de forma tal que todos nuestros suscriptores siempre estén a la vanguardia de las últimas actualizaciones en temas de las áreas que nosotros vemos el día de hoy yo quiero invitar a todas aquellas personas que tienen alguna propiedad horizontal como dice la ley propiedad horizontal los ph de forma tal que tengan conciencia y que no los agarre desprevenido la nueva ley que yo le llamo la ley del amor y por qué le llamo la ley del amor porque es la ley 284 del 14 de febrero del 2012 el 14 de febrero es el día de san valentín el día del amor y la amistad por eso yo pocosamente le llamo la ley del amor bien esta ley yo le recomiendo a todas las personas que tienen una propiedad horizontal que vean este vídeo hasta el final recuerde que en derecho hay un lema que dice no tanto un lema que dice eso lo dice lo hizo los códigos que el desconocimiento de una ley no me exime a mí de una responsabilidad he querido traer un análisis rápido general para que los usuarios del canal de nosotros tengan claro lo siguiente vuelvo y repito la ley 284 del 14 de febrero del 2012 que fue publicado en la gaceta oficial digital el lunes 14 de febrero del año 2022 que habla sobre el régimen de propiedad horizontal el régimen de propiedad horizontal en panamá hay miles de miles de unidades inmobiliarias y de propiedades horizontales que es de suma importancia que escuchen lo siguiente bien vamos a hacer un resumen porque la ley es amplia es extensa de lo que contiene la misma dice que es una ley que se crea un nuevo régimen que incorpora temas actuales como la bioseguridad que antes no existía el fondo de imprevisto ante contingencia como la pandemia para la COVID-19 es importante entender de una forma resumida que esta ley está compuesta por 10 capítulos y 125 artículos regulatorios del nuevo régimen de los inmuebles en ese esquema habitacional esta no es una ley cualquiera es una ley amplia que incluye 125 artículos bien vamos a empezar dentro de lo tanto que habla la ley porque es extensa el fondo de improviso vamos a hablar sobre temas que no existían en la ley anterior que vendrá a ser el fondo de improviso escuchen es una suma obligatoria recaudada de forma anual destinada para atender y financiar las obligaciones, obras o expensas que se presenten de forma imprevista dentro de la propiedad horizontal conformada como mínimo por el 1% de la totalidad de los ingresos anuales y de las cuotas de los gastos comunes de los propietarios de la propiedad horizontal para enfrentar una situación que no estaba contemplado recuerden algo siempre que se crea una ley esa ley hay que reglamentarla y que es la reglamentación de una ley como, cuando y donde eso se le llama la reglamentación no ha salido esta reglamentación que nos dé más luces sobre la aplicación de la misma igualmente se establece en esta ley que la ley 284 los principios que promueven el bienestar de los propietarios como convivencia pacífica que lo menciona la ley en su artículo 2 y solidaridad social derecho al debido proceso derecho a petición principio de confidencialidad respeto a las decisiones respeto de la dignidad humana y sostenibilidad y función social se incorporan nuevos conceptos a esta ley a raíz de la pandemia de la COVID-19 el mundo ha cambiado y como lo sigo diciendo el derecho es cambiante y lo que se busca esta ley en algunos aspectos es la convivencia pacífica que haya que estén las reglas más claras se incorpora la potestad de los jueces de casas comunitarias yo tengo un amigo juez el juez un juez del área de Chorrera hay un dicho que dice que el que más consulta menos se equivoca este juez siempre me consulta sobre decisiones ya que él nos ve él es asiduo asiduo suscriptor de nuestros videos entonces se crea la potestad de los jueces de casa comunitaria para que incursionen en los aspectos del desatendimiento de esta ley ante la existencia de medidas cautelares que es que este es algo importante cuando existen medidas cautelares de secuestro se establecen que estas no pueden recaer sobre bienes comunes de la propiedad horizontal y a pesar de la medida cautelar impuesta se permite se permite la inscripción de nuevas juntas directivas sobre el PH hay veces que abogados había un proceso había un litigio legal y secuestraba las áreas comunes del PH esta ley lo prohíbe también se indica que ante obligaciones judiciales se podrá cautelar o disponer hasta un 20% de la totalidad de la cuota de gastos comunes o del fondo para imprevisto y con esto garantizar que el PH continúe su operatividad esto es muy importante que empecemos a ver esta ley con detenimiento de los alcances en materia de conflictos que puede tener la el PH en cuanto a la asamblea de propietarios se introduce la celebración de estas reuniones a través de medios tecnológicos facilitando su realización y una sanción por la inasistencia la ley habla de que será obligatorio de que todo propietario escuchen obligatorio de que todo propietario vaya a las convocatorias de las juntas directivas que pasa que pasa actualmente actualmente yo soy dueño de una propiedad horizontal y yo no fui a la reunión bueno por eso repito esta ley hay que analizarla con detenimiento si esa persona está convocado por la junta directiva a una reunión y no asiste entonces será sancionado con hasta el 20% del valor de la cuota de mantenimiento que paga esta persona usualmente bien cuando hablamos de medio tecnológico la ley tiene que espero que en la reglamentación porque es muy importante no lo deja abierto entiéndase por medios tecnológicos puede ser el zoom puede ser sky puede ser a través del teléfono celular esperemos que en la reglamentación porque este vacío jurídico porque habla de medios tecnológicos pero si no dice cuáles son los medios tecnológicos entonces el compás queda abierto sigue diciendo la ley que para la toma de decisiones dentro de las propiedades horizontales se hace un análisis y revisión de los porcentajes de aprobación por parte de la asamblea de propietarios que en el caso de la UAL de las cuotas de gastos comunes extraordinarios se fija un menor porcentaje del 51% antes era de un 66% pero yo creo que entendamos algo de esta nueva ley hay gastos comunes gastos extraordinarios y gastos de fondo de imprevisto es importante que usted se reúna desde ya con sus administradores para que se convoque a una junta directiva para que a pesar de no estar reglamentada esta ley se vayan entendiendo el alcance porque yo le voy a decir algo como profesional del derecho esta ley si usted no hace las cosas bien tiene un alcance temerario como lo vamos a exponer a continuación bien el artículo 28 para ir ya terminando esta intervención dice cuando alguno de los propietarios incumpla su obligación de pago de la cuota de gastos comunes en el plazo establecido se aplicarán las siguientes medidas el cobro del 20% de recargo por lo dejado de pagar se podrá anunciar en un lugar visible del inmueble a veces yo he ido a PH y aparece el nombre Aníbal Guerrero apartamento 18C debe 5 mil dólares o he ido a residenciales que en la garita cuando usted va saliendo aparece un letrero grande que dice Aníbal Guerrero debe 5 mil dólares bueno esta ley dice que se podrá anunciar el número de la unidad inmobiliaria morosa el número de finca y el monto que debe la persona ya no se podrá poner el nombre del inquilino pero como nosotros por naturaleza somos curiosos y nosotros vemos un letrero que dice que el apartamento 8C de no se de XPH debe 5 mil dólares vamos a estar cuchicheando en los pasillos preguntando oye quien es el dueño del apartamento 8C Aníbal Guerrero por decir algo porque cosa que no es así entonces pero esta ley prohíbe que pongan el nombre de la persona morosa también se podrá suspender el uso de las áreas comunes los servicios comunes el gas el internet televisión por cable los elevadores también se podrá poner como sanción negar el servicio de vigilancia y seguridad servicio de portería permiso para entrada de materiales permiso para remodelaciones se restringirá el uso de entrada por el control remoto esta ley viene fuerte por eso es que yo le le digo a las personas dueñas de un PH que a partir de hoy después de haber visto este video usted se reúna urgentemente convoquen a una junta extraordinaria de junta directiva porque si usted no paga señores el control remoto que usted abre su portón se lo van a quitar y esta ley dice que si usted se ha atrasado dos meses en no pago de la cuota de mantenimiento todo esto que estoy mencionando se lo van a restringir también le van a restringir que si su mamá lo quería visitar no va a poder hacerlo y si su mamá tiene carro entonces va a tener que dejarlo por allá lejos y va a tener que seguir caminando y usted va a tener que esperar afuera porque el seguridad no le va a querer abrir a su mamá lo dice esta nueva ley no con todo eso si usted dice a mi me vale lo que me pongan que me corte la luz el teléfono bla 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 que me corten el portón se podrá interponer un proceso ejecutivo sirviendo de título ejecutivo el estado de cuenta o los recibos no pagados bien esto es bien sencillo si usted no paga se presenta ante la jurisdicción municipal ante la esfera civil el cobro el cobro de lo adeudado y aquí dice porque siempre los abogados sabemos que con la interposición de la demanda se presentan las pruebas y cuáles son las pruebas las pruebas son el estado de cuenta o los recibos no pagados serán una de las pruebas que se presentará para un proceso ejecutivo bien no solamente con eso si usted sigue diciendo que no va a pagar que no va a pagar que no va a pagar también quiero que sepa que los gastos de los abogados y los gastos del proceso usted también lo va a tener que asumir hay algunas veces que un extranjero o un local compra una unidad inmobiliaria y ellos le llaman que es un inmueble para negocio yo he sabido porque uno como abogado lo consultan para muchas cosas si usted alquila su apartamento que es un apartamento residencial para alguien que quiere poner un spa para dar masajes bueno déjeme decirle que el artículo 32 de esta ley dice lo siguiente se prohíbe a los propietarios residentes y a quienes ocupen las unidades inmobiliarias que conforman la propiedad horizontal a cualquier título lo siguiente destinar unidades inmobiliarias a uso contrario a la ley a la moral o a las buenas costumbres o a fines diferentes a lo que estuvieran señalados si se reúnen los propietarios y le dicen allá hay una unidad inmobiliaria que está prestando un servicio comercial de masaje entonces usted va a ser sancionado en base a lo que dice esta nueva ley bien sigue diciendo esta ley que en caso de alteraciones a las fachadas sin el cumplimiento de los requisitos establecidos el juez de paz será la autoridad competente y obligará al propietario o a los propietarios de las unidades inmobiliarias a la reposición de los elementos modificados si usted tiene un apartamento y el sol en las mañanas le da muy fuerte y usted quiere poner un alero para que el sol no le pegue y usted no lo consultó pero lo hizo entonces el juez de paz le va a ordenar la remoción de esta de esta adecuación a su apartamento porque usted no pidió autorización otra cosa importante muchas veces nosotros mandamos a que nos limpien el aire acondicionado que a veces pagamos 20 dólares 40 dólares dependiendo del tamaño de la unidad de aire acondicionado a veces nosotros llamamos un electricista porque el breque del apartamento se dispara o nosotros llamamos a un plomero porque a veces cuando las domésticas o nosotros mismos tiramos basura en el fregador se tapa bueno dice la ley que usted tendrá que contratar personal idóneo idóneo significa como dice la ley para reparación mantenimiento conservación de instalaciones de electricidad plomería gas y cualquier otra que requiera de idoneidad o certificación para ejercerla muchas veces nosotros contratamos a personas de repente yo aquí en el edificio hay un señor muy muy capaz y yo le digo que venga a mi oficina que él trabaja aquí mismo donde yo tengo mi oficina pero si esa persona va a mi apartamento con esta nueva ley cuando empieza a ponerse en ejecución porque entendamos algo las leyes son de estricto cumplimiento desde su publicación en la gaceta oficial significa que desde hoy si alguien va a verificarme el calentador de agua y el de la garita dice señor deme su idoneidad que usted está capacitado por los bomberos no sé quién quién saca esta idoneidad y no la muestra señores no lo van a dejar subir bien las sanciones por el desatender lo que estoy manifestando estará la primera vez será una amenestación verbal después vendrán 50 a 500 y si usted son de estas personas que dice me vale lo que hagan entonces irá de 500 a 1000 y así sucesivamente hasta que cada vez la sanción va a ser mucho más complicada nosotros somos contadores somos abogados somos corredores de bienes raíces estamos prestos a contribuir con todos aquellos PH que necesiten una asesoría legal para el cumplimiento y todas aquellas personas que necesiten cuando convoquen a esa reunión que les voy a ser sincero eso debe ser de estricto cumplimiento y rápido para que cada propietario ¿qué pasa? me viene a la cabeza algo muchas veces usted alquila un apartamento pero si usted le alquila a un apartamento usted como corredor de bienes raíces que me ve en este video usted como dueño de esa unidad inmobiliaria usted va a tener que ver un perfil más refinado de quien le está contratando ¿por qué? porque si estas personas si usted contrata por decir algo como abogado usted contrata en un apartamento a una muchacha si usted contrata en otro apartamento a otros muchachos y se une el apartamento 1B con el apartamento 1C y forman jolgorios en la piscina si la administración dice que hasta las 10 ustedes pueden estar en la piscina y los muchachos como estaban contentos y son jóvenes y es entendible y forman un pari como dicen ellos y no y desatienden las indicaciones del guardia de seguridad no son a ellos que le van a poner una multa es dice la ley al dueño del inmueble entonces esta reunión con la junta de la junta directiva de los PH tiene que ser pronto para que usted comprenda los alcances y se cuide de caer en alguna de ellas porque le va a golpear su bolsillo estamos ubicados en la vía Ricardo Jota Alfaro edificio Century Tower piso 5 oficina 517 por cualquier consulta con esta ley que vuelvo y repito es una ley que tiene que ver con mucho detenimiento los dueños del inmueble porque vuelvo y lo repito el desconocimiento de una ley no me exime de una responsabilidad suscribanse a mi canal Dios los bendiga y y y y y y y